La Liga Mexicana de Softball Femenil vivirá por primera vez la serie de la reina que ya está decidida será entre los Sultanes Femenil frente a los Charros de Jalisco 5 juegos vibrantes entre el Águila de Veracruz y Sultanes Femenil en esta semifinal se fueron a lo máximo en esta serie donde Sultanes le gana el quinto juego 5 carreras por 2 y con ello la novena que dirige Nancy Contreras estará disputando el título de esta primera edición de la Liga Mexicana de Softball ante Charros de Jalisco comenzará el martes 12 en el Estadio Panamericano será después el miércoles vendrá un día de descanso y el fin de semana se estarán reanudando en el Palacio Sultán así que todo listo para la serie de la reina la primera edición será entre Monterrey, Sultanes frente a Jalisco, Charros de Jalisco así es que el martes comenzará la primera edición de la serie de la reina Sultanes contra Charros de Jalisco